Hola a todos gente de youtube, bienvenidos a este nuevo video para el canal o bueno a las pocas personas que ven mis videos y bueno como vieron no estoy grabando como normalmente empiezan los videos en el estadio y todo en vivo ya no, no me estoy poniendo imagen ni mi voz de fondo bueno esto es vida que no he tenido mucho tiempo para grabar y he estado muy ocupado con la escuela ahorita ya tuve al menos tiempo suficiente para grabar el survival de el vey que conseguí hace poco más de una semana que es lucifer 10 este vey es mi primer vey sparking aunque más adelante al final del video van a ver que hay otro que no diré cual es pero bueno este vey la verdad me llama mucho la atención su mecanismo y bueno la punta no digo mucho porque se descontraba fácil pero bueno cada vez voy a aclarar unas cosas en este que van a pasar en el video uno van a ver que no voy a estar lanzando dos ángulos diferentes no diré cual y cual porque me voy a llevar mucho tiempo también algunos veis no están en su combo stock tal cual salió del empaque debido a que no tengo sus piezas o se rompieron algunos si les coloqué piezas a otros por ejemplo a Hazard Kerbeos no lo tengo en el stock y le puse el disco 0 y el driver metal orbit ¿por qué? porque quiero y también los los ah iba a ser el driver los veis hypersphere o rise como lo son este luinor l5 ernaik k5 y morigna o morigna en m5 les voy a poner el primer driver que tenga a la mano después porque si le pongo los hypersphere hombre no voy a poder ni siquiera ni siquiera van a hacer contacto o sea van a descontrolar entonces que siquiera danse a lucifer así que les pondré el primer driver que tenga a la mano bueno en el video ya lo tengo grabado así que ya sé que ya les tenía la mano también los dos lanzadores que voy a usar que lo dije lanzaré lanzaré en todo el video de dos diferentes ángulos son un Sparking Launcher Left and Right de marca Flame y el original de Takara Atomic que es el de Venom Diabros bueno ya creo que sin ah no se me olvida este video o bueno falta otro video que voy a subir que va a ser Lucifer The End contra mis tres mejores base ya verán cuáles son esos tres obviamente no contra Jetman y por cierto en este video tampoco verán la base Jetman la base Venom ni un Bushen Dragon esto debido a que me dio flojera desarmar los demás base y darles combos y pues bueno ya ahora sin nada más que decir vamos con el video que nos vemos en el video que nos vemos en el video ¡Suscríbete al canal! 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 como cinco mínimo le iban a ganar y el sol la ganó estos pegasus pero bueno hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video adiós